qué es la que hay señores espero que estéis bien nueva reacción bendecido y fly juliano sosa y fly está súper está aprendido el hijo de puta lobo está sacando muchos temas últimamente señales no sé si era de fly o de jairo pero es que hace poco me trae mientras me trajo señales vale señales de fly hace poco me trae señales palo o sea que todavía no superó ya me trae bendecido junto a julie me sacó un monstruo a tres temas por mes este cabrón y nada antes de que me empecéis a pedir ese tema aquí lo traigo no sé cuántas tres vídeos de esa relación pero que sepáis que yo lo estoy grabando hoy viernes y vale lo de biológico en el beat dejando un like suscribanse que estamos a la meta llegar a los 400.000 suscriptores antes de que acabe el año meta difícil pero bueno me gusta poner metades difíciles tú ya si te enfocas o te tengo que partir de la boca mejor aboya anthony slide el duro yo lo agradezco y no lo creo en ocasiones pasa de andar en la micro a los mercedes y los aviones que pensará mi profesor de matemáticas que reprobé su clase pero ahora cuento millones que es duro dicho por mí es una puta mierda pero te lo dice este tipo montado en un carro con ese flow aviones que pensará mi profesor de matemáticas que reprobé su clase pero ahora cuento millones y no me saluden no es que sea maleducado pero cuando estaba mal todos se fueron de mis lados me pisotearon y yo me quedé callado y agradezco toda la mierda que yo viví en el pasado no me saco las cadenas ni cuando estoy en la ducha como hemos normalizado de rápido el hecho de ver a julia en los videoclips junto a los artistas de chile verdad y pensar qué qué hace tiempo que no veía eso como súper difícil como que era súper no sé y ahora bueno es uno más ya y sabes yo viví en el pasado no me saco las cadenas ni cuando estoy en la ducha estoy fronteando porque no fue suerte estamos en la lucha la mierda que están hablando acá arriba no se escucha no te deseo el mal mi bendición es mucha no les voy a envidiar hay tanto flashes que no me dejan mirar si toda esta gente no me deja caminar estoy cansado de tanto dinero contar espero no vaya a acabar por mi familia y ustedes están esperando por mi caída frío caliente aquí las aguas no son tibias aquí las aguas no son tibias yo creo que mi vida ha sido brígida he estado solo pegado en una clínica tratando de escribir a pesar de tu lírica porque la... está duro no sé la vida que habrá tenido Jeff Lai pero no creo que supere la de Julie eh o sea Julie tiene ese el tema perfecto ¿sabes? ese tipo de desahogo o... y a la vez roncaera es el típico tema que me gusta por eso porque tiene mucha roncaera y escucha muchas historias de los artistas de donde se está... la ruedas no son tibias... asusten sus envidias... yo creo que mi vida ha sido brígida he estado solo pegado en una clínica tratando de escribir a pesar de tu lírica porque las que cantos son reales son verídicas No salgo sin el tambor, en el bolsillo un par de pesos Un abrazo de mi amor, de mi madre santa, un beso Le rezo los collares que me traigan de regreso Y que sean partes iguales a la hora de cortar queso Y la seguimos buscando, siento que el momento pronto está llegando La tengo a cuarta, yo ya me estaba hablando Voy a seguir intentando, voy a ser el mejor y pronto estaré sonando Y la seguimos buscando, siento que el momento pronto está llegando La tengo a cuarta, yo ya me estaba hablando Voy a seguir intentando, voy a ser el mejor y pronto estaré sonando Como los voy a envidiar, hay tantos flashes que no me dejan mirar Si toda esta gente no me... Y sobre todo, eh... Permaneciendo la... Permaneciendo... Permaneciendo la humildad Eh... Porque dice... Voy a seguir intentando, voy a ser el mejor y pronto estaré sonando Voy a ser el mejor y pronto estaré sonando Voy a ser el mejor y pronto estaré sonando Yuli ha sonado un montón con... Eh... El tema con... Quisabas Pero coño, que para llegar a lo que es internacional y tal Queda un montón, ¿sabes? Y eso está duro, ¿sabes? Que venga de su... De su... De su palabra, ¿sabes? Eso está bien Otro tema que hubiera quedado duro como señales Porque, a ver, entre este tema y señales Que son temas bastante parecidos Me gustan más señales por... Por el hecho del cambio ese tan brusco Y eso... Esa roncaera que hay después, ¿sabes? Pero señales tan... No deja de ser un tema también de desahogo De... Empieza como... Como con este flow Lo que pasa es que después da un giro y vuelta Que eso es una loquera En su media Primera clase Los pasajes de este vuelo Viste que no hay que morir Para tocar el cielo Con número 9 Wall Street a dinero Yo vuelo Y un abrigo en piel real Con interior de terciopelo Ese es negro Como Batman Parqueado en Cerro Navia Y ustedes se mueren De envidia De rabia Quieren perder Entonces lleven la contraria Pero no es una cosa necesaria Tu VIP repleto Lo compraron Entre todo Y mi nevera Llega en el supermercado Comple todo Estoy bendecido Porque venimos del lodo Pues ni modo ¿Cómo les voy a envidiar? Rato flashes De la vida Si tú esta gente No me deja caminar Si te jero sabe tanto dinero Contaré Pero no vaya Si esto lo hago Por mi familia Y ustedes están esperando Por mi caíz Que el Flair es muy bueno Es un tipo muy bueno Para roncarlo Porque tiene esa voz Ya de por si Que te entra Y guau Frio caliente Aquí la agua No son tibia Aquí la agua No son tibia Suelta en su envidia 8-9-8 Sos 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 Mav Letfly 7-0-7 8-9-0 Chish K Está muy bueno Muy buen temita Este Defly Últimamente no está fallando Loco Está yendo muy buenos temitas Muy duro Tри Si Sos ... En fin